¿Vamos en internet? Google... Google tres cuartos... Ok, está buscando así misma imagen eso... La reacción... ¿Cuál es tu problema? ¿Ahorita que es la...? Mardista de internet... ¡A la mierda! ¿Qué está mal con ustedes, gente? Pssst... Bueno gente, creo que esto ha sido todo por hoy... Porque por lo menos te haya gustado este video... Si te ha gustado, dale a me gusta... Puedes compartir el video por suscribirte a este canal... Y bueno, si quieren hacer una combinación así... Dale me gusta o díganme en los comentarios, no sé... Y bueno, creo que me despido hasta acá... Eso es todo... Yo soy Ultimate... Nos vemos... Adiós... 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 Adiós...